¡Hola, hola! En este vídeo te enseñaré a hacer esta decoración para la puerta de la habitación de tus peques en fieltro. Si quieres aprender cómo hacerla, no te pierdas el tutorial. Necesitarás fieltro de varios colores, unas tijeras, los moldes que los puedes descargar en mi página de Facebook y decoraciones o hilos de varios colores. Primero colocas el molde por encima del fieltro y vas dibujando las varias partes. En este caso empiezo por el ala del búho y dejo un margen de espacio que quedará por dentro. Hago lo mismo con la otra hada. Lo recortas y ya las tienes. Haces lo mismo para cada parte del búho. Aquí el cuerpo que he escogido en color blanco. Y vas recortando cada parte. Y luego, solo falta montarlo en las diferentes partes del búho. Para unir las diferentes partes entre sí, yo aconsejo que cosas las diferentes piezas. Pero también hay partes en que puedes usar silicona caliente. He empezado por coser la niña del ojo a la parte blanca. Y como veis es muy sencillo, no es ningún punto en especial. Es ir cosiendo para que queden bien enganchadas las dos partes. Vale, aquí en esta parte sí que hago un punto porque es una parte que va a quedar visible. Y hago un punto que se llama festón o caseado. Y ahora aquí te lo explico como hacerlo. En el primer punto. Es más complicado de entenderlo, pero ahora en el siguiente veréis como es. Introduces la aguja hacia atrás. Dejas este anillo y luego pasas la aguja desde atrás hacia delante, cogiendo la anilla. Lo dejas así y luego pasas la aguja por el borde superior, tiras y queda con esta forma cuadrada. Puedes hacer toda la parte azul o en las partes que no van a quedar visibles porque están los ojos, no hacerlo. Aquí, ves, he utilizado silicona caliente para enganchar la parte amarilla. Y luego ayudo un poco con un nido para que quede más bien enganchada. Más que nada las silicones para que quede en posición que no se te mueva mientras estés dando los puntos. Y el punto que hago aquí es el mismo. Dejas una anilla, pasas la aguja y tiras. Y vas haciendo esto por todo el alrededor de los ojos. Y el pico lo he enganchado directamente con silicona caliente, pero también puedes hacerlo cosiendo. Vale, ahora vamos a enganchar las alas. Las tienes que enganchar en la parte blanca posterior del búho. Primero con silicona caliente para que quede en la posición que quiera. Y lo mismo para las patitas. Por eso he dejado aquel espacio del borde un poquito más grande de lo que es el molde. Para que esa parte quede en el interior. Antes de acabar de coser las dos partes, la parte anterior y la posterior, si quieres añadir alguna decoración, tienes que hacerlo ahora. Porque es más fácil para dar las puntadas en la parte posterior así. Y ahora ya puedes unir la cara anterior con la cara posterior. El punto, pues hace la que quieras. Yo también aquí me gusta más dejarlo con el punto caseado. Que os expliqué para todas las otras, para alrededor de los ojos y la misma que hice alrededor de la parte azul. Una vez que pillas el truco, es muy sencillo. Vas haciendo. Pasas siempre el hilo debajo de la anilla que queda. Y deja esta forma. Ya veréis que es muy entretenido y el resultado queda muy chulo. Vale, ahora tienes que dejar una pequeña apertura. En este momento, en el que has hecho ya la parte superior y ya pasas a la inferior, ya puedes rellenar un poco el búho con este material. Este material que estoy usando es relleno de una mohada que compré en un bazar. En la parte de las patas, como no puedes hacer el mismo punto en festón, hice así unas puntaditas. Y aquí en medio de las patas puedes seguir haciendo este punto o hacer un festón. Yo decidí hacerlo con el punto más sencillo, porque tenía un poco espacio entre pata y pata. Y aquí ya sigues haciendo el punto inicio. Rellenas el búho del todo hasta que tenga la consistencia que a ti te guste y ya puedes cerrarlo del todo. En la parte de las alas haces lo mismo, el punto que hicimos en las patitas. Y luego le das un nudo finado. Y para que no se vea el hilo, para que quedes escondido, introduces la aguja de esta manera, tiras y ahora lo cortas. Muy bien, pasamos ahora a hacer el letrero. Yo usé dos trozos rectangulares de cartón de cualquier caja que tengas por casa. Y para hacerlo como si fuera un columpio, he usado estas tiras de perlitas. La enganchas con silicona caliente. En los dos lados. Y luego enganchas la otra parte de cartón por encima. Ahora forramos la estructura de cartón con fieltro. Y dos pequeños cortes en la parte donde van las tiras de perlas. Para poder cubrir la parte superior del letrero. Y para la parte inferior simplemente poniendo silicona caliente, ya lo puedes enganchar y cerrarlo. Recortas las partes sobrantes. Y la parte posterior es muy sencilla. De esta manera. Con silicona caliente la verdad queda todo súper bien enganchado. Y recortas lo sobrante. Aquí te enseño como enganchar el letrero este a otro letrero que ya está hecho. Porque ese trabajo lo hice para la familia de unos amigos que han tenido otro bebé. Pero si la manera de engancharlo a la rama del árbol es la misma. Con silicona caliente la enganchas por dentro. En la zona del tronco del árbol. Para hacer el nombre yo te aconsejo a que imprimas el nombre con el tipo de letra que más te gusta. Porque así se verá más profesional. Acuérdate siempre de que tienes que girar las letras de revés antes de dibujarlas para luego recortarlas. Para que no se vea el dibujo del bolígrafo. Recortas cada letra en fieltro de esta manera. Y para que la letra destaque un poco más he enganchado cada una de las letras en un trozo de fieltro un poquito más oscuro. Y así como que resalta el nombre. Y luego recortas este fieltro más oscuro siguiendo el contorno de las letras. Y para enganchar el nombre al letrero usa silicona caliente. Vale, ahora aquí otra opción es si quieres hacerlo de manera que sea removible. Puedes usar velcro. Ahora, ¿cómo tienes que hacer para enganchar el búho al letrero? Aquí te enseño cómo está hecho el deduca. Está enganchado a una parte de cartón también forrada de fieltro. Y con velcro. Ya veréis la importancia de esta pequeña tira de cartón para que el búho se mantenga de pie. También he puesto el búho con velcro porque a los niños les gusta mucho jugar con estos muñecos. Y así, si en alguna ocasión quieren jugar con él, puedes desengancharlo. Y luego cuando acaben de jugar, puedes desengancharlo al letrero de su búho. Como veis, si simplemente lo dejáramos así, el búho estaría colgando hacia delante. Entonces hay que poner un trozo de cartón, un rectángulo vertical, lo forráis con fieltro. Y le engancháis en la punta superior un trocito de velcro que era enganchado al búho. Y veis que así se mantiene vertical. Así es como lo hacéis este letrero tan chulo con esta familia de búhos. Los moldes para hacer los papis búhos también los tenéis en la página de Facebook. Espero que te haya gustado y que te animes a hacer uno igual, tanto si es para regalar como si es para vuestros peques. Si quieres ver más vídeos como este, no te olvides dejarlo en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!